Bueno, ahora seguimos con los jugadores del Bahía de Santiago. Estamos con el capitán, con Luis Rodríguez. ¿Qué tal? Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno Luis, resultado a final 3-0. Os vais con un mal sabor de boca por el resultado, pero creo que debéis de estar satisfechos de la buena imagen que dejó hoy el equipo aquí. Sí, bueno, creo que siendo coherente hemos dado una buena imagen. Un equipo que... para mí es el mejor equipo de la liga. Y el equipo, o sea, nosotros competimos hasta el final. Nos hacen el segundo gol en una jugada aislada, que es un balón parado. Estaban teniendo mucho balón, entrando sobre todo por la banda izquierda. Pero los centros de ellos no estaban siendo buenos, estábamos defendiendo bien. Quizás si nos faltó, creo que... Más profundidad, ¿no? Nada, con un poquito más de maldad de medio para adelante creo que era un partido para haberle hecho daño, porque ellos se vuelcan mucho en ataque. No... Nada, creo que... Bueno, contento por la actitud del equipo, por la imagen que se dio. Pero, ya que te digo, el 2-0 y el 3-0 vienen ya en los últimos 5 o 10 minutos. Y nada, contento y a seguir. No queda de otra que seguir. Bueno, es que venís de una muy buena línea. Yo creo que la mejor de la temporada con cuatro victorias consecutivas, con la llegada de Palo Moreno. ¿Qué ha cambiado en el equipo con la llegada de Palo, aparte de también que se han incorporado nuevos jugadores? Hombre, yo creo que los fichajes que hemos hecho nos han dado un plus de calidad. Y más que un plus de calidad, gente experimentada en la categoría, gente veterana, y que nos han ayudado. También creo que el grupo hizo autocrítica. Nos creímos que estábamos salvados nada más cuando cogimos la ventaja esa en la primera vuelta. Y no es así. Al final es una categoría muy, muy dura. Siendo realistas, ves la clasificación y ves los equipos que están por encima nuestra. Tienen un presupuesto que se deja mucho dinero todos los meses en la plantilla. Y al contrario, nosotros somos un equipo que hace dinero se lleva mucho más de un viaje y demás. Y nada, el equipo lo está haciendo bien. Hicimos autocrítica. Sabemos que para ganar tenemos que hacer partidos muy serios como el de hoy, como la semana pasada con el San Miguel. Y nada, a seguir la semana que viene con el Furia, hacer otro partido serio ahí en casa e intentar sumar todo lo que se pueda para alejar a la zona del descenso. Porque yo creo que la salvación va a estar muy, muy cara. Bueno, tú lo estabas a decir, ya se perdió con el Furia. El equipo ya ha salido de la zona peligrosa que se estaba acercando muy holgadamente. No está matemáticamente saludado porque quedan muchos puntos. Pero yo creo que sí que una victoria la semana que viene ante el Furia. Yo creo que os daría prácticamente virtualmente que el equipo ya puede incluso mirar hacia zonas más tranquilas de la tabla sin problema. José, yo te voy a ser honesto. Por supuesto. Yo llevo jugando en regional y jugo un año juvenil nada más. Desde entonces jugo siempre en regional. Nosotros la primera vuelta llegamos a estar a 15 puntos del descenso. Ahora sí te digo la verdad yo no sé ni a cuánto estamos. Nosotros, Pablo nos ha metido en la cabeza que es domingo tras domingo y cuando se dé la liga te va a poner, o sea, el campo te pone donde el que manda es el campo. Entonces, domingo tras domingo, trabajar los partidos, ganar, sí, sumar tres puntos. pero yo te digo, la salvación yo creo que va a estar muy, 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 muy cara. Yo creo que vas a tener que sumar muchos puntos para salvarse. Bajan cinco equipos, no es un año normal que bajen tres. Entonces, yo te digo, yo no me fío ya en todo el fútbol de nadie. A sumar todos los puntos que puedas y si puedes dejar ocho o nueve equipos por debajo, dejas ocho o nueve. Pero aquí nadie te va a regalar nada. Capitán, un placer como siempre y mucha suerte para el próximo partido. Igualmente, José, muchas gracias. Al señor.